La ciudad lo que ha propuesto es que dejen el predio, que se agrupen en un extremo del mismo, como para posteriormente en una comisión empezar a trabajar en la problemática que ellos plantean. Lo que han manifestado es que se van a juntar en diferentes asambleas y después nos van a hacer saber si efectivamente aceptan esto o no. Si no aceptan la propuesta, ¿cómo van a seguir? Vamos a esperar a que mejor nos den la respuesta y después vemos cómo seguir. ¡Gracias!